hola que tal yo soy pedro gas y en este vídeo te voy a enseñar cómo obtener y manejar el war hog secreto que se encuentra oculto en la misión estación cairo en halo 2 este truco se puede hacer en cualquier versión del juego siempre y cuando lo juegues en cooperativo y aparte este truco varía entre la versión de la colección del jefe maestro y la versión original y la razón de esto la veremos a continuación como dije al inicio la misión es estación cairo la dificultad es fácil y las calaveras que se activan son pañuelo pluma sputnik y tormenta eléctrica si juegas en la versión clásica del juego sólo puedes usar las calaveras sputnik y tormenta eléctrica lo cual complicará un poco este truco iniciando el nivel ambos jugadores deben de jugar de manera normal cuando lleguen a este pasillo con tres grunts y una elite es donde el truco dará comienzo lo primero que se debe de hacer es obtener una espada de cualquier elite del nivel no olvides que siempre se puede obtener la espada de cualquier ultra una vez eliminan al primer grupo de enemigos una oleada de refuerzos aparecerá para este punto es importante que por nada del mundo entres al siguiente cuarto lo que tienes que hacer es utilizar las granadas infinitas para mover las cajas hacia ti y las vas a dejar de tal manera que bloqueen el spawn la mejor manera de hacerlo es dejando una caja grande cruzando la línea blanca del piso y una justo atrás de la línea si te cuesta trabajo acomodarla con granadas puedes hacerlo con disparos de la smg o del rifle de batalla mientras el primer jugador está acomodando las cajas el segundo puede ir acercando todo lo que encuentre disponible en el mapa incluso la máquina dispensadora las primeras seis cajas grandes deberán verse algo parecido a esto después será turno de acomodar las cajas más pequeñas estas deben rendir acomodadas de tal forma que bloqueen en forma vertical en lugar de forma horizontal ya que tengamos todas las cajas amontonadas un jugador podrá entrar y activar el punto de carga mientras esto ocurre el segundo jugador estará a la altura de las escaleras golpeando constantemente pero evitar un punto de control si todo sale bien el segundo jugador será teletransportado afuera del pasillo y sólo será cuestión de que el primer jugador reaparezca con él una vez ambos están afuera deberán dirigirse a la batalla contra los drones y jugar como normalmente se hace al llegar nuevamente al exterior se deben eliminar a los tres elites voladores y realizar un impulso con la granada recalco que esto no es un salto que únicamente la explosión de la granada es la que empuja el jugador hacia arriba llegando a la parte de arriba del edificio el jugador deberá regresar hasta encontrarse con otros tres elites que se quedaron atrás a estos elites también hay que matarlos en este punto el segundo jugador debe de reaparecer con él y aquí es donde comienza lo bueno un jugador deberá de traicionar múltiples veces al otro esto se va a repetir hasta que el jugador sea inmortal aparezca sin armas o de plano ya no aparezca no olvides que para que no desaparezcan las armas ni los cuerpos debes de estar constantemente viéndolos en tu pantalla en mi caso el jugador número 2 se tardó en aparecer entonces lo que hay que hacer es ir quitando de la pantalla una que otra granada o arma hasta que el jugador vuelva a aparecer y todo sale bien aparecerá sin armas ahora esta parte del truco es opcional pero vamos a volver a traicionar al jugador sin armas para verificar que el conteo fue correcto así que una vez se tarden a aparecer nuevamente vamos a limpiar la pantalla de unas cuantas granadas y veremos que nuevamente el jugador vuelve a aparecer sin armas y esto es lo importante para que el warjog aparezca ambos jugadores deben agarrar 5 granadas cada quien así que el primero va a ser el jugador que no tiene armas se va a acercar poco a poco y recogerá algún arma y después las 5 granadas después el primer jugador se va a tirar del mapa y al reaparecer va a ser exactamente lo mismo agarrar un arma y después 5 granadas finalmente mientras un jugador observa la pila de cuerpos el otro jugador brincará por la puerta del pasillo que da al exterior para ubicarte más fácilmente puedes utilizar las gráficas nuevas es indistinto cual gráficas uses el truco siempre funciona si todo sale bien el warjog va a aparecer pero hay algunas cosas que pueden pasar si hiciste mal algunos pasos por ejemplo si el warjog no aparece significa que no recogiste suficientes granadas del piso por otro lado si el warjog aparece pero se queda flotando entonces agarraste granadas de más en mi caso a mí me faltó agarrar una sola granada lo que hizo que la torreta estuviera bugueada y para poder sacar al shadow del warjog tuve que voltearlo también gracias a la calavera pluma podemos sacar al warjog del mapa utilizando la smg y así explorar el exterior de la estación cairo con él espero te haya gustado este vídeo ya sabes que yo soy pedrogas y nos veremos en la próxima chau